Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información hablando de los celestes que esperan contar con todos sus jugadores por lo menos en dos semanas más. El director técnico de Bolívar, Peñat San José, anticipó que se continuará buscando el once ideal para afrontar el cotejo ante Real Potosí. Yo creo que hoy en día en el fútbol moderno hay que tener una visión no solo del equipo titular, sino de los 90 minutos, ¿no? Y de aprovechar los tres cambios que hay y bueno, obviamente para mí los que, aparte de que sean los once titulares los que jueguen, para mí los que se presentan durante el partido, los 14 que juegan o que pueden jugar para mí son fundamentales. Del mismo modo se piensa en cómo llegar a convertir y materializar las llegadas en el pórtico rival. Nuestra idea es esa, nuestra idea es intentar tener el control del partido y de la pelota lo máximo que se pueda, obviamente es imposible tenerla siempre, y surtir de buenos centros, buenas asistencias al área a los rematadores que tenemos que son buenos. Sobre el nuevo refuerzo, Ronald Raldes, este no sería parte del plantel que juegue el fin de semana, ya que se cree que aún le falta llegar al ritmo en el que se encuentra el resto del plantel. Bueno, sí, le he visto bien con la calidad habitual que él posee, ¿no? En los ejercicios de balón que hemos hecho, pero yo creo que será duda respecto al domingo, porque obviamente como dice usted es así, ¿no? No es lo mismo entrenar individual que con el ritmo del equipo, ese es el primer factor y el segundo factor es que obviamente él es un jugador que conoce a la perfección la altura, pero de conocer la altura a estar entrenando ya varios días es distinto, ¿no? Entonces en ese sentido le faltaba un poquito aire, lo normal, pero la verdad es que, bueno, le he visto muy integrado el primer día con el grupo, obviamente es muy conocido en muchos de los de acá, y con la pelota le he visto con una calidad muy grande, que es lo que la tesora. El entrenador celeste descarta que Raldes vaya a elevar el cintillo de capitán ante Bladerani. No, 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 no va a ser capitán porque aquí ya están los capitanes, ¿no? Yo estoy muy contento con Walter Flores, con Arce, estoy encantado con mis capitanes y obviamente todos sabemos que Raldes no necesita un brazalete o como llaman aquí, la jineta, ¿no? Para ser capitán es porque él ya tiene esa autoridad, esa jerarquía, ¿no? Pero él es el primero que sabe que viene un equipo nuevo y más allá que si le convocan en la selección boliviana y él es capitán, que si lo es, obviamente se lo merece, acá en el equipo ya está estructurado esas cosas y los capitanes van a ser otros, ¿no? Sobre las bajas y altas, el estratega despejó la mayor parte de las dudas. Dituro ha tenido problemas estomacales fuertes, pero obviamente nada grave porque son problemas de estómago y bueno, hoy en un principio se supone que tenía permiso para poder descansar y él ha decidido entrenar, obviamente con el consentimiento del doctor y bueno, luego Walter y Nelson no, queremos ir más despacio porque si bien casi pueden estar recuperados para entrar poco a poco con el grupo, no queremos que la reacción a ir a una pelota o cualquier cosa pues se les complique lo que tienen, entonces preferimos ser cautos y con ellos vamos a ver si la próxima semana empiezan a tocar pelota y lo de Mauricio Prieto, ahí estamos, estamos intentando que entrene normal para saber sus sensaciones, si tiene algunas molestias esperaremos y si no tiene pues seguramente lo convocaremos. Este domingo desde las 16 horas en el estadio Simón Bolívar de Tembladrani, Bolívar recibe a Real Portosí por la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga.